¿Qué es la segunda mesa? Vamos a comenzar con Marita Soto. Marita Soto es doctora en Ciencias Sociales, directora del Arte Transdepartamental de Crítica de las Artes de la UNA. Investiga sobre fenómenos de entrecruzamiento entre los campos del arte, los medios masivos y la vida cotidiana. La puesta en escena de todos los días y habitar y narrar reúne las reflexiones sobre dicho campo. Entre otras publicaciones, coordinó el volver de las imágenes, mirar, guardar, perder, junto a Oscar Schenberg y Oscar Traversa, telenovela y telenovelas, estética de la vida cotidiana. Es profesora de grado y posgrado en la Facultad de Ciencias Sociales, crítica de arte, ciudad de FADU. Y en este momento además, miembro del comité directivo del 14 Congreso Mundial de Semiátrica. Bueno, buenos días. Por supuesto es una satisfacción poder estar aquí. Bueno, bueno, gracias. Lo que yo vengo a decir, o decidí, digamos, pensar para hoy, es una reflexión que viene después. Después de las vanguardias, después de las neovanguardias y posvanguardias, después de las discusiones sobre el vínculo arte y política, después de la disolución de los relatos sobre el arte, después del fin del arte, un comienzo. Después de haber incorporado el efecto de corpus para poder pensar las obras artísticas en el marco de una nunca resuelta polémica entre estética evaluativa y estética analítica. Después de las propuestas de los museos interactivos, la vuelta a los contemplativos, del arte por el arte y del arte relacional. También después de la pérdida del efecto tranquilizador de las metodologías narrativas en la historiografía del arte. Por lo tanto, esta reflexión se inscribe, entre otras, que abordan campos problemáticos vinculados con la modificación que se ha producido en el lugar social de la obra de arte. A partir de los cambios artísticos operados y cuando han pasado ya los fenómenos que van quedando en la literatura sobre el arte como las rupturas del siglo pasado. Abandono de la narctilización, abandono del amínesis aún en lo mimético, de la centralidad de la propuesta, de la transgresión en términos de los usos de materiales, de la puesta del propio cuerpo, del pasaje de los símbolos a los índices artísticos, de los enfrentamientos con las instituciones, con la participación activa del espectador y en general con un combate librado entre sujeción y transgresión frente a cualquier tipo de institución, no solo en las artísticas. En otras palabras, a las temporalidades del arte le han sucedido desde las instalaciones hasta los flashmots, con sus convocatorias y su memoria en la red y en las redes. Los proyectos antes grupales pasaron por un momento de desarrollo individual mientras parecían caer las utopías de transformar el mundo a partir de los hechos artísticos. Hoy, en cambio, se ha venido recuperando esa impronta transformadora a través de colectivos que no necesariamente se presentan o se incluyen dentro del universo del arte o de lo artístico, especialmente aquellos proyectos que batallan desde el cruce de disciplinas o áreas de acción o áreas de conocimiento. Digo cruce y no tematización, desde cruces con la ciencia o con el campo de la salud, con las luchas de género, con los problemas ambientales. Como bien reza el lema del Instituto Hemisférico de Performance y Política, trabajando en las intersecciones de la erudición, la práctica artística y la vida política en las Américas. Nos encontramos, entonces, con acciones artísticas sucediendo dentro de nuevos marcos de la esfera política y de la acción. Por ejemplo, una protesta salarial puede incluir también reivindicaciones de género o recuperaciones de algún fragmento de la cultura de los pueblos originarios. Protestas dentro de protestas, marchas dentro de marchas. Entonces, podemos decir que la protesta se ha transformado en un espacio múltiple, plural, diverso, a partir de la juxtaposición, inclusión, desplazamiento hacia otras luchas. Y si nosotros buscamos antecedentes, por lo menos acá en nuestra cultura, podemos pensar lo que fue la recuperación de la calle durante los 80 en Buenos Aires. Doy otro ejemplo artístico. Ahora mismo, digamos, está haciendo un trabajo del artista del Borba, brasileño, que en conjunto con otros a lo largo de todo el planeta, plantea instalaciones a partir del uso de materiales reciclables para poner, o para hackear mejor, la idea de territorio o de nación como lugar cerrado, como bloque. Otro ejemplo. Esto también está sucediendo entre noviembre y mayo de 2013, en la teoría, un seminario semiótico en París, se preocupa y se constituye como tema la constitución de los colectivos, la colectividad grupal y el proyecto que participa, y de qué manera eso es reconocido institucionalmente. Uno puede decir, bueno, es una retórica de la polémica en la que no se juega ni la acertividad ni la confianza, parece no crearse en ellas, sino con los matices adverbiales o con las pequeñas partículas, con la apertura y la asunción de la diversidad de los plurales, transformando la convocatoria en un metadiscurso del arte y del propio discurso. Ambivalencias del lenguaje, metaforizando las ambivalencias de la posición frente al arte. Esta retórica de la polémica da cuenta de un giro en el desarrollo del arte y de los discursos que abre a campos inesperados. La experimentación en distintos niveles de la producción, sean estos del orden de lo claramente plástico, o de la incorporación de materiales y dispositivos, o de la dimensión de los contenidos, permite la expansión y proyección de lo artístico a nuevos campos de la producción. La posibilidad de reflexionar sobre los cruces arte, vida o arte y vida-relato, apropiándonos del concepto experiencia estética, se encuentra anclada en una historia en la que se ha producido un desplazamiento en la búsqueda de lo bello y del arte, un corrimiento que ha permitido incorporar las obras artísticas a un conjunto más amplio y diverso de los productos culturales. Una pequeña cosa para terminar, que es dentro de las manifestaciones artísticas contemporáneas haciendo centro en la performance, podemos decir que si aceptamos que dentro de los fenómenos contemporáneos la performance trata siempre de la relación entre espacio y audiencia, me preguntaba, me preguntaba en otro espacio de reflexión si era una relación entre espacio y testimonio o entre espacio y testigo y hoy no dudaría que efectivamente la necesidad es la necesidad de construir no una audiencia, sino un testigo para poder aprovechar toda la capacidad de distancia. Ese gesto artístico, el de la performance, implica copresencia en ese espacio del testigo, por lo tanto hay una negociación insoslayable en ese intercambio. Esa copresencia se mueve hacia la suspensión, hacia una ruptura de la secuencia, hoy casi diría desembarazarse de cualquier fascinación narrativa para volver la mirada, para que caiga una convención, para que se desestabilice algún código, para evitar una repetición automática, para captar un prejuicio violento. Estas formas de un arte efímero implican una obra, una obra intenso, una obra saturada, no hay vuelta atrás, pero hay lenguaje y memoria. En este sentido, acciones como la performance problematizan el lenguaje, no solo porque forman parte de la obra, textos para textos, carteles, llamadas, señales, diálogos, narraciones, narraciones explicativas, sino porque se asume desde el comienzo el producto como una forma de sobrevida. Me gusta traer siempre, siempre que puedo la cito, a Eleonora Fabiao, cuando en sus múltiples títulos, que son propuestas, digamos, de performance, dice performance, imaginación política, o simplemente cosas que deben ser hechas. El todo performático incluye el acontecimiento y su registro, lo que vive es el registro, la memoria, el relato, la construcción narrativa que condensa la propuesta y sus efectos. Y uno, quiero concluir con esto, ¿por qué estas manifestaciones del cuerpo, de un cuerpo extenuado? Uno puede decir que esos cuerpos extenuados en el espacio público son políticos. En esa vida textual y metatextual se desarrollan temas tan urgentes como el cuerpo entendido como soporte protagónico de la intervención en los espacios privados y públicos. La potencialidad política de los ensambles precarios. La apertura hacia lo imprevisto exigiendo tolerancia, apertura, paciencia. No menciono respeto, porque la performance sabe de esto, digamos, a lo largo de su historia. Pone en acción a partir de la no partición entre sentir, pensar, reflexionar, hacer, teoría y práctica, la capacidad de integrar factores inherentes a exaccionar. Y también es política porque a la apertura hacia lo imprevisto no significa que no haya plan o proyecto. Pero el plan y el proyecto son puntos de partida, no de llegada. Organizan los detonantes, no sus efectos. Gracias. Gracias. Continuamos entonces. La idea es que cada uno exponga brevemente para después poder abrir el debate en el contexto de este encuentro de Claxo en el que estuvimos muchos ayer y el lunes y donde se planteaba, me parece importante, en función de lo que se está señalando en la mesa como en este articulador, la relación entre cuerpo y política en la medida en que tanto en el arte como en la política de lo que se trata es de poner el cuerpo, ocupar los espacios y elaborar esas transferencias y diversas formas de poder articularlas en sus diferentes aspectos y formas también del cuerpo. Creo que la diversidad de los panelistas también nos permite pensar eso, es decir, las diferentes manifestaciones en las que el cuerpo asume ese rol político y la relación entre arte y política. Nos acompaña entonces ahora Odilo, Domínguez, Domínguez. Odilo ha desarrollado simultáneamente una carrera en teatro y danza y otra en el mundo del deporte. Entre otros ha sido director de las actividades internacionales de la Federación Española de Baloncesto y presidente del Comité de Competición de la Federación Española de Gimnasia. En el mundo de la cultura se han desempeñado varios cargos en el Ateneo de Madrid. Ha sido miembro de grupos Espacio Cero, Espacio Escénico, Grupo 90, director técnico del Teatro Nuevo de Madrid. Fundó las asociaciones de estudios sobre la mujer, Clara Campoamor, la de estudios matritenses y la Asociación de Amistad Hispano-Japonesa. Actualmente es director general del Ballet Clásico de Madrid, Los Ballets de Madrid y de la Escuela Mayor de Danza de Madrid. Gracias. En primer lugar, agradecer la asistencia de todas y todos ustedes. Asimismo, expresar que nos sentimos muy a gusto unos cuantos madrileños, unos 15 o 20, que hemos venido a toda la Asamblea y Congreso de Classo y al Foro de Pensamiento Crítico. Tenemos que agradecer al ya exsecretario ejecutivo Pablo Gentili, amigo y también colaborador, y hemos hecho cosas en conjunto bastantes en Madrid, en la Escuela de Alza, a todos los niveles de los distintos ejes que contiene el Classo. Por humor de la sincronicidad, que a veces por encima de los espacios de tiempo y también de la memoria olvidada, se da una circunstancia que a mí hoy día me sirve un tanto para sobreponerme, digamos, al retoricismo que a veces no estamos obligados a exponer. Hoy, en el mismo día de hoy, se cumplen 85 años que en España el trabajo y el esfuerzo de unas cuantas mujeres logró en la Segunda República del año 1934 incorporar por primera vez el derecho a voto de las mujeres. Esas mujeres... Estas mujeres artistas, periodistas, de las primeras que ejercían una profesión, como Clara Campoamor, también como Carmen de Burgos o como Federica Monsén, fueron las que abrieron un camino importante que a mí me sirve de alguna manera ahora, además de exponer esta circunstancia, centrarme en el tema del cuerpo y en las categorías o, digamos, en las cualificaciones que yo, a mi entender, he querido exponer aquí. Ha habido mucha superposición y entrecruzamiento en el panel anterior, y lo hablaré en este seguramente, sobre cosas coincidentes que todos exponemos y que repetirlas, obviamente, pues serían un tanto cansino. Pero sí, yo quiero exponer la cualificación que yo establezco con el cuerpo, el cuerpo individual, el cuerpo colectivo, el cuerpo en movimiento y una incorporación nueva que yo precisamente escuché, escuché, estos días pasados en la que fue ministra de Cultura con Lula, ella, Nilma, Gómez, Lino Gómez, que habló de los cuerpos extraños. Y efectivamente, esos cuerpos extraños o cuerpos invisibilizados que, ya he dicho, en España, hace 85 años, con Silvio Donado, todavía hoy necesita reforzarse, trabajar y profundizar en relación con el arte y sobre todo también con la política. el cuerpo individual tiene una potencialidad en función de el lenguaje fundamentalmente oral o hablado, escrito, gráfico, visual, el lenguaje en movimiento. Pero, hoy día, también se ha dicho aquí, por alguno de los ponentes anteriores, corremos un riesgo, corremos un riesgo con nuevas herramientas que están, de alguna manera, orillando o aparcando la importancia del lenguaje oral, del lenguaje hablado. Podemos reflexionar cómo en la política, que es el lenguaje que más se usa, ha tenido su acierto, su acierto, en las últimas elecciones de Brasil. El lenguaje oral, cuando se acompaña de carisma, cuando al mismo tiempo se intenta orillar al otro, usar el odio frente a él, abre el paso para que estos movimientos neopentecostales estén ahora gobernando en Brasil. Tenemos de defender la cualidad del lenguaje oral que se está perdiendo y, sobre todo, por la influencia también establecida anteriormente de las redes sociales. De esta manera, tendríamos que decir que la siguiente categoría, digamos, cualificación del lenguaje, más bien del cuerpo, del cuerpo de movimiento, pues es la suma de estos lenguajes individuales que se agrupan para defender, para cuestionar, reivindicar, poner en evidencia graves necesidades sociales que tenemos. El lenguaje este de la oratoria es algo que lo vamos menos valorando. Hay que, de alguna manera, desprocesar la falta de pensamiento crítico, también la falta de capacidad para incorporar nuevos métodos y, a la postre, lo que nos hace es que el pensamiento crítico está en retirada. El cuerpo social, además de ser probablemente un lenguaje que va a tener que ver con la acción o el movimiento, es lo que el cuerpo extraño o insignificado o invisibilizado impide que la participación de todos los ciudadanos pueda tener un efecto, digamos, en el cambio de la sociedad. Ya, no me quiero alargar mucho, pero digamos que el arte actualmente parece que ha perdido capacidad de formación y desarrollo del conocimiento crítico, también de la socialización de los saberes y de la reflexión comunitaria. Y las acciones de protesta, de disidencia, también se han dicho en el anterior eje, en el anterior panel, y las disfunciones brillan por su ausencia. Se ha hecho alusión a Goya, se ha hecho alusión a Picasso Goya, no solo los fusillamientos del 2 de mayo, también los desastres de la guerra que son fundamentales. Picasso y su Guernica. Por alguno de los asistentes intervinientes desde el otro lado de la mesa, se ha hablado también del grafismo, se ha hablado de la falta de pensamiento realizativo o acciones colectivas que de alguna manera sobrepongan lo meramente individual. La poesía, ahora se cumple el 50 de la y la muerte de un Felipe, también ha sido un camino y una vía muy importante para incidir desde el arte en lo político. El lenguaje del movimiento a través fundamentalmente digamos de la coreografía, a través también de puestas en escenas y de la expresividad, digamos que también está un poco minusvalorado. Tenemos que tener en cuenta que el primer lenguaje que tuvo el ser humano fue precisamente el lenguaje del movimiento anterior al lenguaje de la palabra y del lenguaje escrito. Ahora el arte precisa hoy en día de un desprocesamiento acrítico, huérfano de utopías, en gran parte estas utopías inventadas y reinventadas y abocadas en pro del beneficio de ideologías como el neoliberalismo. No es que la hipermodernidad no sepa hacia dónde va el mundo sino que no sabe hacia dónde quiere ir ella misma. Los individuos de la hipermodernidad, esos hiperconectados, pero la postre acaban de ser muy solitarios. La soledad también corporal, artística y política. Muchos sí se saben abandonados por el entorno que parece el surgimiento de fenómenos de la derecha y facilitan el surgimiento de la derecha radical. Yo podía decir en un plan un poco provocativo que mucho móvil y mucha insuficiencia o inmobiliad intelectual de la misma manera que también mucho ordenador y mucho desorden interno. El arte es político en cuanto genera controversia pública y cuando todos los actores sociales y políticos toman buena nota de ello. Todos los partidos incluidos los progresistas o los izquierda focalizan y enfatizan las cuestiones económicas casi en exclusiva. Las artísticas educativas y culturales apenas las conservan. Todo ello muy propicio o propio de la llamada sociedad del bienestar. Pero la sociedad del bien ser su oponente brilla por su ofencia y todavía está por formalizar. Y acabo diciendo que Einstein que no es mal no él tocaba el violín expresó que la resolución de los problemas individuales y los problemas colectivos son más propios de lograr a través del arte que de la propia ciencia. Gracias. 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 Bueno, Gaby. Entonces le damos la palabra a Gabriela Cabezón Cámara es escritora y periodista trabajó como editora de cultura del diario Clarín y actualmente se desempeña como titular de la cátedra de taller de escritura de la Universidad Nacional de las Artes y parte talleres en diversas instituciones colabora con el diario Página 12 entre sus novelas se destaca La trilogía de La Viste en Cabeza Le Viste la Cara a Dios y Romance de la Negra Rubia Las Aventuras de la China Iron es su última novela. Bueno, hola, buen día les voy a leer un textito breve La carne es muda porque la vida es muda no hay más que mirarla en sus millones de manifestaciones o si de tan lejos ni sobre todo tan extenso en los animales que tenemos más cerca en los bebés recién nacidos en los árboles en los potos de los frascos de los consultorios del barrio Es silenciosa la vida no hace signo no habla es no más y lo que es no más es mudo pero nosotros no nosotros somos carne cocida con sentido poco tenemos de sensible que quede completamente fuera de la política carne cocida entonces la nuestra carne política como la carne del unitario de Echeverría de ese autor menor que Ricardo Gutiérrez le inventó de padre a la literatura argentina para darle un origen y se sabe esto siempre ha sido así y esto también está cosido en los cuerpos todo origen digno está en un padre un Frankenstein de Gutiérrez Echeverría y un inicio digno en Matadero es claro que está muy bien para origen de un país de historia cruel que asesina sus propias criaturas por las armas o por el hambre de nuestro país uno que se concibe a sí mismo como granero y frigorífico del mundo supermercado dijo el presidente hace poco dando muestras claras de qué idea de país tiene y hasta qué punto lo concibe primarizado Matadero ahí donde las vacas esos animales tan singulares como cada ser son transformadas en carne ahí entonces se produce carne de vaca de niño debollado de negra y acá lo monstruoso a los ojos de Echeverría y a los ojos de Gutiérrez carne de unitario ese romántico que muy atilado decide ir a pasear cerca de las bestias no tanto las vacas y los toros como los otros el otro esos otros que con sus cuerpos transforman vaca en carne y con su voz la literatura medio muerta de Echeverría en literatura vibrante con esos otros se encuentra se va a medir el unitario pierde y perder significa en el matadero perder hombría lo van a desnudar y lo van a poner boca abajo se infiere la violación pero no el unitario no va a soportar en un traje y su carne va a reventar de rabia antes tenemos cocido en el cuerpo que todo origen digno es de varón y en el caso de la literatura argentina el personaje primero es tan macho que revienta antes de ser sodomizado tenemos cocido en el cuerpo que los cuerpos no valen lo mismo y por eso tiene que haber un origen y por eso se inventa un canon para darle forma literaria a lo mismo a lo que pasa en todas partes para que la torre de marfil nos mantenga a cierta distancia a cierta altura pero no nos separe de lo importante el universo tiene forma de pirámide eso nos enseñaron en el catecismo y en la facultad también por lo menos cuando yo fui la idea de canon no se discutía o a mí no me fue dado ser testigo ni partícipe hay que decirlo todo de ninguna discusión al respecto a lo sumo se discutía quién se dejaba afuera para varias generaciones fue así les voy a dar un ejemplo en un programa de tele que conduce un escritor de prestigio fueron invitados otros dos también prestigiosos en un momento Fernanda García al lado dice hay necesidad de lecturas se ha acordado que la literatura argentina empieza con una violación y todos decimos que sí interviene Gebel la construcción de un cano que es un hecho cultural y político que puede ser de golpe derogado por otra lectura fuerte yo suscribo esa tradición la historia de la literatura argentina es la historia de la violencia y los cuerpos hay que bombardearlo al cano le corta García al lado es una visión muy masculina sí contesta Gebel con cara de un poco de desconcierto también hay una tradición de mujeres sigue el lado como Darda Mansilla que estaba a la altura tradición masculina pero el violado es un hombre aporta saco mano con cara de haber encontrado un argumento imbatible sí acompaña a Gebel y lao les dice y lao les dice por eso se lo guisan y se lo comen entre ustedes son los activos y los pasivos quiero decir que también se pueden pensar otras tradiciones sí pero el matadero se considera el texto fundante fundante Gebel repite como quien encuentra una verdad autoevidente sí pero Pablo la vida de las pampas o la literatura extravagantísima dejó una manuela borrita y ni siquiera se contemplan me parece que a cualquier tradición hay que serrucharla para eso una escribe si pensamos en términos de parricidio ¿a quién se lo dejamos ahora? a las mujeres nos toca cerró la hora el matricidio a Cota Sacomano no porque vamos a matar al padre al que hay que matar es al poder la madre ni siquiera está en el lugar en un lugar en el que se la pueda bajar García Lau la rompió claro pero podríamos dejar de pensar en términos de parricidio tiene que ver con la constitución del psiquismo masculino según Freud además de con la constitución de la cultura que vienen a ser más o menos lo mismo ¿dónde nos deja a las mujeres y a todas las femineidades en objetos de intercambio en nada que se parezca a una paridad eso también lo tenemos tejido en el cuerpo como la idea del otro ¿y a qué hablamos cuando hablamos de otro? ¿por qué le regalamos una universalidad a lo rico y lo blanco y lo heterosexual hegemónico? otro careta serás vos yo soy una nosotros somos uno tan universales en nuestra diversidad como vos en tu monolítica cabecita con vocación de punta de pirámide como escritorios y docentes no solo tenemos que revisar la tradición y dar de nuevo tenemos que pensar y actuar en red una red que no posiciona algunos cuerpos por sobre otros una red en la que estén habilitadas tantas tradiciones como lecturas y escrituras una red que sí enfrente al poder que le disputen los cuerpos que arme campos donde los cuerpos puedan libremente lo que nadie sabe que pueden tanto dentro como fuera del campo el poder el poder quiere la lengua muerta la quiere solo instrumento de su propio incremento y conservación la quiere casi muda quiere una lengua que diga solo acá mandamos nosotros y es mejor así haceme caso el poder quiere acabar claro con la polifonía pero también con la polisemia todo poder quiere eso quiere extraer el placer lo infinito sí la semiosis infinita la interpretación infinita el placer al fin lo lúdico y lo creativo y lo liberador a la lengua y la música señoras y señores porque la lengua suena y se siente en un cuerpo pasan por el cuerpo la escritura y la lectura creativas lo atraviesan y son atravesadas por esa carne cocida de sentidos que somos María Marta es profesora nacional de danza y licenciada en letras decana del departamento de artes del movimiento de la universidad nacional de las artes y docente de teoría histórica y semiótica de la danza en la UNA y la UMA fue becaria del fondo nacional de las artes y del fondo metropolitano sus investigaciones se centran en la danza contemporánea en los últimos decenios y actualmente dirige un proyecto dedicado a las representaciones de lo residual en la danza contemporánea argentina del siglo XXI Hola era muy amplio el tema de la mesa y esto se muestra en la diversidad y en lo que acaba de leer Gabriela que es una escritora que me encanta así que es difícil como ahora aburrirlos un poco con lo que tengo para decir pero bueno tengo un minuto de paciencia que ya viene mosquito soy un intervalo ahí vamos entre todo lo que se podía elegir empiezo por esto la danza como actividad artística es considerada históricamente a tres elementos que parecen imposibles de romperse en su unidad que son la idea de danza movimiento y cuerpo esa es una concepción histórica que opera activamente hoy aunque esté relativizado y revisada esa relación y en esa operación digamos que reúne danza movimiento y cuerpo consistió en gran medida la constitución de una operación política sobre esos cuerpos y para los cuerpos manifestada en la danza cuando se concibió como arte en Occidente pero en esa relación danza movimiento cuerpo nunca se trató de cualquier danza de cualquier movimiento o de cualquier cuerpo no cualquier danza digo porque la variedad de danzas sociales folclóricas populares las danzas esas cuando se vuelven artísticas están atravesadas por concepciones que las regularizan las ordenan y en términos escénicos más allá de si están o no en el escenario las normativizan para hacerlas partícipes de un campo que entendemos como el campo de lo artístico decían no cualquier movimiento tampoco porque ese movimiento de la danza constituido históricamente se trata de un movimiento diferenciado de la vida atravesado por algún modo de repetición que está de alguna forma condensado en las técnicas del movimiento y que anula en general la idea de su performatividad de lo que queda de lo residual etc priorizando una idea de lo identitario es decir de lo que se puede repetir cada vez mejor y de una manera más perfecta y tampoco esa relación histórica digo de la danza movimiento y cuerpo implicaba cualquier cuerpo ese es un cuerpo articulado históricamente en torno a la belleza un cuerpo heteronormativo sin singularidades no olvidemos la idea misma de cuerpo de baile es un solo cuerpo y no está atravesado ese cuerpo ni por el tiempo ni por la transformación y no solamente estoy hablando de una belleza clásica sino en relación con un cuerpo especializado que además es tratado en las técnicas y en esa danza artística occidental históricamente como una hoja en blanco sobre la que se imprimen las técnicas las coreografías el saber de un cuerpo tecnificado pero quisiera proponer que paradójicamente la danza espectáculo occidental está construida por lo menos hasta la primera mitad del siglo XX en realidad en la negación del cuerpo es decir como si el cuerpo fuera en realidad un suplemento incómodo de esa danza es decir esa danza se constituye históricamente hasta la mitad del siglo XX con una idea de un cuerpo que es imagen en realidad un cuerpo que no suda que no envejece que no ocupa más que una especie no es más que un vehículo para la expresión de la espiritualidad y de una expresividad metafórica a la que también nos condenaron muchos filósofos al hablar de la danza y otra de las cosas que quisiera decir es que sobre lo que se asienta la danza en su artisticidad es también en la división cuerpo y mente es algo de lo que habló Marita también la idea de esa división del hacer pensar de la praxis y la teoría y todas las otras especies de divisiones que están constituidas en una concepción filosófica de la modernidad cartesiana si se quiere pero que de alguna manera colocó a la danza en el mandato de construirse con sujetos bellos y silenciosos creo que hay dos momentos en los cuales eso digo seguramente muchos otros pero elegí estos dos hay algún momento en el a principios del siglo XX y hay esta idea no es mía sino de Boyana Kunz que está trabajando sobre la relación entre movimiento y trabajo en Europa digo a principios del siglo XX de alguna manera los movimientos nuevos de la danza moderna etcétera fueron una expresión de libertad aparentemente frente a la constitución de la relación del movimiento y el trabajo ¿no? a la idea de un capitalismo que organizaba los cuerpos en función de algo que no fuera residual es decir los movimientos eran económicos y productivos en el mundo del trabajo frente a eso pareciera que la danza moderna y después la danza contemporánea propuso otro modo de concebir el movimiento como goce como disfrute pero sin embargo progresivamente organizó técnicas para esas libertades construyó una paradoja que es bastante difícil de explorar aquí pero que es una cuestión que me parece singularmente interesante para la idea de la danza y también cuando a partir de la segunda mitad del siglo XX aparecieron categorías como movimiento ordinario cuerpo a escala humana y por supuesto la mixtura con la performance la inclusión de la palabra la idea de los espacios no convencionales lo que sucede en ese momento es una revisión de lo que en la danza en términos escénicos podría o estuve llamando esa dimensión construida históricamente como artística pero lo que quiero proponer en todo caso porque me parece que es pertinente hablar de danza en ese sentido en este contexto es que creo que la danza como en esa dimensión artística con todas sus complejidades condensa y en algún modo escenifica si me permiten brutalmente cuestiones que son las del cuerpo en general digo la danza en términos históricos ha constituido un modo de concebir la homogeneidad del cuerpo de un cuerpo aceptable la idea de la regularidad y la armonía opuesta a la inclusión de la diferencia y también opuesta a la inclusión de lo que se nos vuelve ajeno de lo incontrolable de lo otro y en esa idea de danza artística occidental también lo que hay es una repetición de las construcciones identitarias de género de raza es decir de colonialidades que están encarnadas en la concepción que tenemos de esa idea de danza como arte y además aparece ahí fundamentalmente y en esa distinción que decía del hacer pensar una supremacía del pensamiento racional argumental logocéntrico sobre otras formas de conocimiento es decir hablar de la danza como una dimensión metafórica algo que es expresivo sin mediación es también condenarlo a una especie de primitivismo en el cual no puede dialogar con una idea de una relación cuerpo-mente que precisamente hay que es una relación digo en términos de división que es una relación que hay que tratar de vulnerar ¿a qué me refiero con esto? que pensaba ayer este que el eje de este de este encuentro es el del pensamiento crítico y pensaba que en esa dimensión que estoy segura que no está y el compañero de mesa mencionaba a la ex ministra de Brasil digo habría que pensar ¿qué haríamos si seguimos pensando en términos de un pensamiento crítico si ese concepto de pensamiento crítico se implica nuevamente en una dualidad en donde por un lado está el pensamiento y por el otro lado está el cuerpo hablábamos de una pregunta acerca de plantearse que para terminar o vulnerar con el colonialismo y con el racismo había que concebir la idea de un cambio en las mentes entonces me pregunto si en ese y estoy segura que en eso está porque por eso está esta mesa y otras la idea del pensamiento crítico deberíamos pensarla en términos de un cuerpo crítico para no persistir en esa dualidad habría que pensar en términos de corporalidades críticas y no en la persistencia de esa distinción modernista entre mente y cuerpo yo creo que dirijo un departamento que se llama de artes del movimiento y ya no se llama de danza o alguna visión que ni siquiera sé si nos preguntamos mucho en el momento en el que definimos ese nombre creo que tuvo que ver con una dimensión histórica en donde había otras carreras que no se llamaban de danza y sin embargo esa idea de que no sea un departamento de danza una facultad de danza como aparece como existe en la mayoría de los lugares y que sea un departamento de artes del movimiento creo que es una propuesta que fue de avance sin saberlo pero creo que digamos tenemos en ese sentido muchas deudas todavía sigue siendo un problema preguntarnos acerca de otros cuerpos intentamos producir una reflexión en la praxis y creo que en ese sentido la universidad se ha propuesto eso el departamento de artes del movimiento dentro de la universidad también trata de preguntarse cómo es trabajar con sujetos que son cuerpos y al mismo tiempo asumir que estamos en ese sentido también sujetos en esos cuerpos asumir otros cuerpos otras corporalidades tal vez en programas muy concretos como alguno con las fábricas recuperadas que funciona desde el 2001 y que todavía se sostiene o el programa de danza integradora pero también es un desafío más sutil que tenemos es preguntarnos cómo no ignorar la tecnificación de los cuerpos y al mismo tiempo no quedar prisioneros de esa perspectiva se trata ya no de intentar volver un origen a una tabula raza imposible anterior al universalismo de la raza blanca de las técnicas de los cuerpos para encontrar un origen que hoy no sabemos dónde está y además no creo en los orígenes pero en todo caso preguntarnos en el marco de la universidad cómo construimos un cuerpo crítico no autocomplaciente en su tecnificación en su universalismo en su belleza silenciosa sino cómo nos preguntamos acerca de un cuerpo que es preguntarse acerca de un pensamiento que se sabe atravesado por la historia y que en ese sentido saben que en cada mínimo movimiento por lo menos tiene conciencia de que es un comentario político gracias bueno entonces para cerrar Mosquito San Cineto es actor docente director y autor reconocido con el premio a Oconex diplomado de honor por su trabajo dentro del rubro unipersonal nominado a María Guerrero Florencio Sánchez Luis Abeil entre otros creó la compañía de teatro improvisación argentina dirigiendo y participando en espectáculos como Argentina Improvisada Impro con Identidad Resistencia Improvisada Improvisación Mosquito dictó talleres intensivos en casi todo el país dando nacimiento a nuevas compañías de impro exponente activo del underground y escenarios alternativos también desarrolla su carrera en cine radio y televisión su estética escénica también busca coincidir con su propia identidad de género y militancia personal Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Bueno, me voy a parar y voy a estar acá porque después de escuchar a estos seres tan interesantes sentirme entre estos académicos y académicas y sentir que yo soy el menos académico de todos pero no por eso sentir que la palabra también de cada uno de nosotras y nosotros es tan importante hoy en día decidí ponerme de pie porque estoy cansado de estar sentado y además tengo unos nervios atroces tengo que confesarlo también porque para mí no es una tarea fácil esta de poder disertar o hablar de la experiencia en este caso personal de el cuerpo cuando me plantean el cuerpo como arte y el cuerpo como política de arte o arte político es algo que a mí me seduce me conquista y me atraviesa primero porque a las pruebas me remito soy un cuerpo atravesado por un género por una identidad y en escenarios diversos me ha tocado también trabajar desde esa propia identidad por eso cuando Chambira decía actor yo mismo me dije y actriz también porque de alguna manera esa fue mi identidad y es mi identidad sobre un escenario y pensar lo político es algo que a mí me gusta ¿por qué? porque he sido militante siempre me gustaría que también se puede prender la luz de la platea porque de alguna manera esta también es una forma de crear un diálogo más potente para poder ver los cuerpos de ustedes cuerpos que en este momento deben estar un poco cansados un poco dormidos un poco que se les cierra un ojo se les abre el otro un poco que tienen que poner la fuerza para seguir investigando y seguir escuchándonos porque es importante hablar de la escucha que tenemos que establecer entre todos nosotros o entre todes nosotres el inclusive es algo que también tengo que aprender lo aprendí este año en una de las tantas salidas a festivales de la diversidad donde también esos otros cuerpos me enseñan a reactivarme y a reaprender este presente esta modernidad que nos atraviesa también a todos nosotros también tenemos todo lo que voy a hablar me va a salir así espontáneo no tengo nada escrito lo tengo escrito en mi cuerpo opa este también aprendí lo confirmé gracias al texto de Gabriela Cabezón Cámara de donde venimos de esta sociedad machista violenta que cada tanto le gusta eliminar cuerpos sobre todo cuerpos políticos y en ese trance imagino que estamos no imagino estamos desafortunadamente hemos caído en una trampa muy profunda en donde la política tiene mucho que ver porque ahora nuestros cuerpos muchos de nuestros cuerpos los que hemos trabajado los que hemos militado los que hemos establecido contactos entre varias y varios y varios compañeros compañeras travestis compañeros artistas compañeros comprometidos compañeros que quizás no sean artistas pero que también tienen el compromiso en lo social nosotros nos vemos y vemos somos gente de una estética y de una parte de la sociedad pero también tenemos que pensar en esa otra parte que está más sumergida que está más esclavizada esclavos somos todos este neoliberalismo que nos impone marcas y registros muy peligrosos que primero es rechazar al otro primero es no contemplar al otro no escucharlo al otro sumergirnos en egoísmos propios en individualismos que van paralelo al interés económico y eso hace que nos convirtamos en una sociedad peligrosa porque creamos estos seres poco atractivos que nos gobiernan y mi temor que no es miedo es un temor que está tomando silencio ese celular apagalo decía este temor que es sentido común que es algo que también tenemos que empezar a tener más marcado es el que me hace ver que estamos volviendo a atravesar un periodo en nuestro país y en otros países de la región criminales donde nuestros cuerpos otra vez los más militantes los más activos los que toman la vanguardia de enfrentar las situaciones son los que corremos peligro de ser violentados otra vez esta es la política que nos está llevando de las narices por eso me parece muy bien estos foros por eso agradezco mucho esta convocatoria al principio me asusté dije esa mía que convocan después dije quizás no sea mía que en convocación sea a esto que represento y con esto quiero activar en cada una de nosotros el hecho de realmente militar militar cada uno en su espacio es lo que tenemos que hacer para mí la política es eso es militancia plena militancia diaria militancia hora tras hora para volver a obtener los derechos que estos gobiernos en la región nos están quitando no sé si saben que en Chile hace poco hace una semana asesinaron también a un mapuche ¿sabía? exactamente Camilo lo asesinaron desde un helicóptero lo ametrallaron y ante eso nosotros tenemos poca reacción solo la reacción de leer de informarnos a través de las redes sociales que también nos están adormeciendo las redes sociales son un elemento muy importante pero que lo estamos manejando mal quizás y bueno todo es un aprendizaje y bueno pensaba en Camilo pensaba también en nuestros originarios pensaba en nuestra gente más humilde que quizás no tienen la opción de venir a hablar de sus cuerpos políticos de sus cuerpos atravesados ahora por el hambre atravesados por la desidia de un gobierno atravesados por el abandono atravesados inclusive por nuestro abandono yo soy un ser que constantemente observo miro escucho escucho los cuerpos de los demás son 30 años que me dediqué a un género que es la improvisación teatral y en ese sentido desarrollamos mucho la escucha pero es un hecho artístico al que estoy hablando ahora es un hecho realmente que tiene proporciones sociales de ser seres cultivados seres que tenemos ahora la proeza de poder seguir yendo al teatro pero que tenemos que seguir defendiendo nuestros derechos yo no me quiero seguir explayando más que en esto dejar las consignas de decir qué clase de sociedad somos ahora hacia dónde estamos destinando nuestras vidas y cómo vamos a hacer para enfrentar y protegernos de este neoliberalismo que tiene fecha de vencimiento eso no lo dudo lo tengo muy en claro porque mientras haya personas como ustedes tan pensantes como ustedes que están aquí en este momento como los que están en la calle manifestándose desde lo político estoy seguro o segura o segure que vamos a recuperar nuestra democracia sabemos que a dónde apunta este gobierno ya lo conocemos pero tenemos que estar más subidos que nunca ese es mi deseo navideño y mi confrontación personal yo voy a seguir militando desde ya desde todos los escenarios posibles porque es es mi es mi escuela y es lo que donde donde aprendí mejor uniéndome a esos seres que realmente van a seguir formando barricadas y van a seguir ganando la calle la calle es un lugar que no tenemos que abandonar nunca y ahora ustedes no sé cómo prosigue esto yo con esto quiero cerrar quería mostrarme en mi definición total este frente a ustedes y decir que bueno que que a la derecha la vencemos con la conciencia a la derecha la vencemos con el convencimiento de nuestras ideas y la derecha la vencemos con la unidad de todos nosotros muchas gracias muchas gracias muchas gracias al panel y de lujo diverso nos quedan unos minutos si alguien quiere no nos quedan unos minutos pero le robamos al tiempo por si alguien quiere intervenir quiere plantear algo quiere opinar bueno primero yo me quedo con varias cosas en la cabeza y eso es importante creo que primero me parece como como lo que quedó de ayer y hoy más temprano el tema de descolonizarnos culturalmente ¿cierto? digo yo el arte es donde me guarda y me cuida el cuerpo para seguir luchando entonces digo ¿cómo nos lo hacemos para que mis pares empiecen a elegir mejor o a cambiar como sociedad? me parece que la discusión del arte con la política la discusión de la comunidad del nuevo ser ¿cómo tenemos que ser mejores críticos? yo trato de buscar todas las herramientas no soy un académico la educación popular creo que la cultura tiene olor sabor que tiene sonidos pero que tiene uno está dentro de esa cultura uno lleva su mochila su música su habla sus sabores me parece que eso es lo que veo que América se está reconociendo y empezando a buscar que la academia es muy europea me parece yo creo que los artistas uno leyendo un poquito que los artistas o escultores o grandes pintores en Europa eran garpados por la aristocracia y hoy el arte es mucho más callejero más popular para mí yo quiero romper eso del saber y el pueblo no quiero más esta forma no quiero más un grupo de gente que sepa y otro grupo que no sepa yo creo que es lo circular lo que nos iguala y a la vez nos reconoce como que necesitate vos pararte y mostrar como que nos reconoce las canas los colores y creo que eso es la nueva búsqueda callejera artística humana comunidad política ¿por qué pensaste cuando estamos acá sabemos si los artistas no 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 es que ese formato ahí es como nos seguimos con si nos tocó acá un rato nosotros pero yo me parece que ahí o sea no podemos detener la rueda para volver a algo con lo cual ya estamos construidos ese lo que tenemos nada menos para mí es la posibilidad de revisarnos en cada segundo digamos de no estar complacidos con lo que somos con lo que representamos digo la academia es una de las monstruos más pesados y más difíciles de mover la institución como idea es difícil de mover pero la podemos asumir como lo dado o la podemos asumir como un espacio que como es tan pesado puede también mover mucho más ¿no? entonces yo creo y eso lo hacemos cada uno de nosotros digo ahí está nuestra rectora que estaba ayer hablando digo y tenemos muchísimo por hacer para revisarnos en esa condición de lo académico pero también hay un montón de cosas que están impuestas acerca de cómo se concibe uno a sí mismo como parte de lo popular o no como lo que cree como originario lo que cree como identidad etcétera para mí si querés podríamos estar todos de otra manera y puede ser que esta escena reproduzca una jerarquía la reproduce pero en lo que a mí respecta por lo menos esta jerarquía es eso es una escena roles que cumplimos un rato y que cumplimos todo el tiempo en la calle o acá y que en ese sentido no creo que de ninguna manera eso quiera decir que los que sabemos estamos acá y los que no saben están del otro lado eso quería decir solo para plantear un poco para cerrar y seguir porque la verdad que una de las cosas me parece más significativa de todo esto que estamos viendo esta semana tiene que ver con una enorme diversidad maratónica porque hemos escuchado de todos los países de todas las proveniencias de todas las tradiciones y no podemos profundizar mucho tenemos poco tiempo pero si nos queda como un horizonte de problemas de temas de conceptos para poder seguir trabajando y poder seguir pensando críticamente repensando creo sí y en este caso como es un foro de arte y política pero es un foro de la Universidad Nacional de las Artes dentro de las instituciones me parece que una de las cosas fundamentales que nosotros en este contexto donde el neoliberalismo arrasa con las instituciones tenemos que defender esa institucionalidad pública gratuita como derecho para todos y todas y ¿puedo hacer una pregunta? sí breve 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 porque tenemos muchos otros temas para seguir discutiendo y conversando bueno me presento yo soy una travestia activista por los derechos LGBT principalmente actriz y en estos últimos tiempos nos dimos cuenta que también hoy en el concepto teórico está faltando no la disidencia sino el hecho de ser por el ser por después de 6 años de la ley de identidad de género hoy todavía nosotras las travestis en el arte es como un impulsor que nos están motivando a que también tengamos mucha más voz pero el arte todavía sigue siendo binario heteronormativo pensante sí y este pensar sí también involucra nuestras corporalidades y esta manera de corporalidad que hay todavía impuesta en nosotras nos subjetivizan a distintos roles en el arte que todavía no podemos empezar a tener teoría para que las universidades puedan tener una teoría travesti artística porque todavía hay una historicidad que todavía no está marcada hay una forma de elevar nuestra mirada que todavía está sujeta a personas que todavía siguen siendo académicas y esas personas académicas en nuestros cuerpos involucran una cuestión de hegemonía patriarcal o hegemonía dictatorial en un mandato hegemónico masculino por eso me parece muy importante estas charlas principalmente también empezar a ver que nosotras con este tema también con el foro de arte política el arte es política el arte es parte de nosotras y nosotras también estamos viendo como la ideología de género nos está involucrando y que si el activismo artístico nos pone eje también en eso nuestros cuerpos van a ser vueltos a la cárcel por eso me parece sumamente importante que podamos visibilizar también la corporalidad la manera de ver las historias que tenemos las travestis y poderlos plasmar en arte que eso también va a ser el cambio social que nosotros estamos buscando ¿no? ¡Aplausos! Bueno, muchas gracias Creo completo lo que decía ella me parece que el tema pasa también por cuánto de los estereotipos reproducimos dentro del arte porque somos nosotros los que tenemos que salir de ese binarismo cuando nos presentamos y cuando hacemos nuestras intervenciones también o sea la colonización el patriarcado y demás lo podemos romper solamente nosotros sobre nuestro cuerpo A base de la discusión yo creo que como tú bien decías que hay unos elementos de la academia que hay que compartir obviamente pero hay otras cosas que se han ido desarrollando de una manera muy positiva entonces yo creo que lo importante es el cumplimiento de la jerarquía o sea que haya la posibilidad de un diálogo de saberes ¿verdad? o sea que se reconozcan que hay unos saberes del mundo artístico que quizás el académico pues tiene que aprender de él pero por otro lado el artista también puede aprender del académico o sea tampoco confundamos en una posición de que ¿verdad? de que de que no digamos la academia tiene una terrible tradición muy de falta pero también dentro de la historia pues tiene y sobre todo desde Córdoba por lo menos acá en Argentina y en América Latina toda una tradición también que es muy digamos muy positiva pero sí eso que hablan los brasileños y que yo creo que todos en América Latina tenemos que aprender es de romper unas tradiciones dadas a través de lo que ellos llaman muy correctamente el diálogo de saberes yo quiero agregar al que le dice el señor que los artistas podemos aprender los académicos los académicos de los artistas a veces somos la misma persona pero además todos artistas académicos tenemos mucho para aprender de los que no son ni artistas ni académicos no hay que olvidarse de eso la otra vez y eso a veces es un problema en algunas áreas de la academia que se traducen teóricos europeos entonces estaba una europea Federici hablando de estaban hablando de Foucault no sé bien qué onda y les estaban explicando en la villa 11-14 algo así les estaban explicando esto de la biopolítica entonces bueno es cuando el Estado pasa a hacer vivir y dejar morir y una piba que estaba ahí le mandó a hacer las uñas medio embolada levanta la vista así y le dice no, 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 no acá lo que hace el Estado es hacer morir y dejar morir entonces como que ¿viste? Foucault ¿qué se le iba a ocurrir? no puede con eso ¿entendés? tenemos que producir nosotros y fuertes todos aplausos 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 aplausos